Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy en la moderación y soporte técnico está conmigo la maestra Génea Hernández Castillo y hoy vamos a platicar sobre hermenéutica y teorías de la interpretación. Pues sin más, vamos a comenzar. El tema de la interpretación me parece que es un asunto clave y fundamental, sobre todo en materia jurisdiccional, porque la valoración de las pruebas mismas es un tema de interpretación. La escucha de testigos, la escucha de una pretensión o la forma de una acción de pedir, una queja, cualquier petición que se haga es un tema que es interpretable y que de algún modo son factores claves y determinantes en lo que se resuelve. Incluso lo que las y los peritos pudieran estar marcando también tiene una repercusión esencial en cualquier decisión policial. Un acto reclamado, bien narrado, bien enunciado o bien interpretado puede tener alcances establecidos. Bueno, pero vamos a comenzar con, parece que la interpretación va de la mano con la hermenéutica. Entonces vamos a ir aclarando términos sobre qué es interpretación, qué es hermenéutica, incluso qué tiene que ver esto con estudios de semiótica y semiología jurídica. Para empezar, debo decirles que el primer texto que tuvo como tal el título de hermenéutica es este texto de Johan Conrad que se escribió en 1654. Conrad Danauer acuñó el término y lo refiere como método para interpretar. O sea, él es el que señala que la hermenéutica es un método, es un método para interpretar. Y de esta forma permite la comprensión del sentido. Fíjense qué interesante, la comprensión del sentido. Aquí tal vez habría que hacer una distinción entre lo que es una semántica y una semiótica. La semántica estudia el significado de una palabra. El sentido de la afirmación de la palabra o de las palabras en una frase puede tener un sentido. Y no necesariamente ese sentido es el mismo en todos los casos. Ya platicaremos de esto en unos instantes más. Pero para este señor Conrad Danauer, hermenéutica es precisamente el estudio del sentido y la comprensión del sentido. La palabra que utiliza él en latín es intelligere. Intelligere. Intelligere viene de dos términos que son intus, que es interior, leyere, lectura. La lectura interior que está haciendo la persona. ¿De dónde viene el nombre de hermenéutica? Bueno, pues hace referencia al dios Hermes. Hermes es el dios griego de la comunicación. Es el dios que moviliza a los individuos mediante el sonido. Hermes era el dios con la facultad para guiar y conducir la mente, el alma. La palabra griega para psique es alma. Y lo hacía por medio de los sonidos. El sonido es bien importante porque es lo que guía las acciones de las personas y los comportamientos. Si hay algo que mueve las pasiones básicas es el sonido. Prueba de ello puede ser esta canción que sacó Shakira hace una semana y media, que todo mundo repite, que todo mundo conoce, por lo menos en alguna parte de la letra, donde se habla de facturas y sobresalpicar, alguna cosa de esa. Bueno, Hermes es llamado el conductor de los rebaños. Era el dios que guiaba abriendo caminos y surcos, estableciendo señales y proveyendo direcciones. Era el dios de los comerciantes, porque los comerciantes andaban en los caminos y también lo relacionan con el dios de los ladrones, porque donde hay comercio hay caminos. Bueno, donde hay caminos hay comercio y donde hay comercio también hay rateros que se dedican a robar las cosas. Entonces es un dios que los relacionan con los mercaderes. De ahí viene la palabra griega mercato, ¿no? Y desde donde viene luego la palabra, o sea, el mercato es mercader y el dios, el datín, el dios Hermes fue llamado mercurio. Es el dios de los mercatos, de los mercados. De ahí viene la palabra mercurio. Es una divinidad de los medios, es de los medios de comunicación, de los caminos, de lo que es el habla, de lo que es el sonido, más que de los contenidos, ¿no? Es el dios de los medios que permite comunicar. Hermes también sabe ordenar las imágenes, las ideas y los sentimientos de las personas de tal forma que sus creencias obren ciertos sentidos. Mucho de esto lo describe San Isidro de Sevilla en sus etimologías. Y también lo dice algunos textos griegos, por ejemplo, Platón, describe las facultades del dios Hermes. Y hay algunos poemas, algunos poemas mucho, mucho anteriores, como la, la, la Eneida, no, la Eneida, no, este, perdón, este, la, toda esta, la cosmogonía, la, la cosmogonía de, de los dioses griegos, que distingue a los olímpicos, de los titanes, toda esta mitología y todos estos himnos, los himnos, incluso hay himnos de Hermes que lo escriben y explican qué es lo que hace Hermes. De ahí viene la palabra hermenéutica. Entonces, es una idea de comunicación. Perdón. Perdón. Es una idea de la comunicación, básicamente. Déjenme contarles tal vez algo más del dios Hermes, para que, que tengan ustedes una idea. Les decía que era el dios de los mercaderes. Es el dios que, de, de la comunicación, les decía, entre, entre mercaderes y compradores también. La palabra Hermen, dice Platón, es un agitar rápido, ¿no? En latín sería cogito, cogitare, ¿no? Pensar rápido o hacer algo rápido, ¿no? Como, por ejemplo, Hermen es, es reunir al rebaño rápidamente. Esto que hacía Hermes de, de guiar al rebaño, también reunir al rebaño rápidamente antes de que, ya que empieza a llover o que hay que llevarlo a algún lugar porque hay algún lobo cerca, algún animal depredador. La actividad de hacer algo, esa reunión rápida es Hermen. Eso es Hermen. Y la, la palabra Hermen también se dice que era lo que hacían los comerciantes en los mercados, ¿no? Eso de, llévelo, llévelo rápido, ¿no? Porque, pues, ese hablar rápido es una actividad Hermen griega. El mover rápidamente la lengua y, este, vamos, pásenlo por aquí, es muy barato, os lo dejo muy barato. Y cuando empiezan, sobre todo en el tema del regateo, es, la clave allí es el tema del regateo. Porque dice, llevo cien, llevo cien, ¿quién quiere más? Que, bueno, pues, que se lo doy a sesenta. No, ¿cómo sesenta? Está muy caro, noventa y cinco, si quiere le bajo cinco, ¿no? No, 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 este, que sean, este, sesenta. No, 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 sesenta. Mira, le digo, lo voy a bajar a noventa, a noventa y cinco, noventa, noventa y cinco, noventa y tres, ¿no? Ese regateo, ese hablar rápido, ese movimiento de lengua rápido, dice Platón, eso es Hermen. Así lo describe. Entonces, el trabajo de la Hermenéntica parecería descifrar qué se está haciendo allí, ¿no? Esa tranza de ese robo, esa actividad de, te voy a sacar mi nombre más rápido de lo que te imaginas, eso es una actividad hermenéutica, o más bien una actividad del dios Hermes. Bueno, como verán con ustedes, con esto, lo que estamos viendo es que la hermenéutica es precisamente el arte de interpretar, de dar sentido. E interpretar, interpretar tiene aquí dos connotaciones, dos connotaciones. Es el arte de interpretar una, en el sentido que me parece que es muy coloquial para todos, es entender qué se está diciendo, pero también es interpretar en el sentido de cómo lo hace un actor. Cuando López Tarso interpretaba al mudo, en aquella película donde le dan un billete de 10 mil pasos, de los años 1955, 1956, está interpretando un papel, le está dando un carácter al personaje, lo está interpretando. Esto, esto es muy importante, porque una cosa es entender el texto, o entender la actuación, y otra muy distinta, es interpretar algo, al personaje, para darle un sentido particular. Y sobre esto, quiero mostrarles un video, que creo que será muy ilustrativo. En este es Robin Williams, en una película que se llama La sociedad de los poetas muertos. ¿Sí se ve a Robin Williams? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. A ver, esto es un fragmento muy pequeño. Él es un profesor de literatura, que les habla a los alumnos sobre interpretar, por ejemplo, la obra de Shakespeare. Muchas gracias. Gracias. Y Y Gracias. Bueno, esta es otra forma de hacer interpretación. Cuando las abogadas y los abogados están interpretando la ley, cuando las y los magistrados están interpretando la ley, están haciendo esto. Están dándole un carácter a la ley para aplicarlo al caso concreto. No es que la ley tenga un significado oculto en sí misma. Aquí me gustaría, por ejemplo, señalar algo que creo que es muy relevante. Lo positivo del derecho positivo es la enunciación de la norma, no su interpretación. Repito, lo positivo en el derecho positivo es la enunciación de la norma, no su interpretación. No es la interpretación, que esa está a funcionamiento simbólico de los operadores jurisdiccionales. Está sujeta como las autoridades judiciales van a aplicar la ley al caso concreto. Entonces, interpretar es saber darle un sentido al texto, darle un sentido al texto. Como lo que está haciendo Robin Williams. No es lo mismo leer Don Juan Tenorio como una obra clásica con actores de alta talla, que estarla viendo con los mascabrodos, el loco Valdés y Chabelo. Porque la forma de interpretar el texto se sesga totalmente. Entonces, interpretar es también mostrar un sentido de algo. Y cuando alguien escucha la interpretación de alguien, está interpretando también o está comprendiendo la interpretación. Cuando nosotros vemos por qué las magistradas y los magistrados dan cierto sentido a la norma para resolver tal asunto, estamos interpretando o estamos entendiendo nuestra mente la interpretación que le está dando la sala superior o la sala superior a ese sentido normativo. Eso es interpretar. Eso es interpretar. Uno de los grandes, grandes, grandes lingüistas del siglo XX es Noam Chomsky. Y Noam Chomsky, en un texto muy reciente, ha señalado que no es que los términos, no es que el sonido de las palabras que digamos tiene un significado, sino que nosotros damos un significado a través del sonido. Nosotros damos un significado a través del sonido. Interpretar la ley es darle un significado al texto para aplicarlo al caso. Es darle un sentido al texto para aplicarlo al caso. Esta idea de la interpretación como algo pasivo, así como que yo leo el texto y descifro el texto, es algo que no es tan preciso, especialmente tal vez cuando yo estoy leyendo el texto y le estoy dando un carácter, un sentido al texto, lo estoy interpretando exactamente de la misma forma. Para mí, que lo, o sea, yo lo estoy interpretando para mí, como cuando Robin Williams lee el texto y lo está interpretando para los amigos. Yo no había visto tan claramente esta idea, porque pensábamos que la hermenéutica era este sentido pasivo del yo escucho, el yo veo. Pero en realidad, el término hermenéutica y el sentido de interpretación es dotar al texto, dotar a lo escrito de un sentido, de un carácter. En griego sería darle un etos, una finalidad en un sentido. El gran músico Leonard Bernstein, autor de Amor sin barreras, explicó esto de una manera majestuosa. Me parece que es muy brillante. Cuando estaba presentando en los años, principios de los años 60, a un pianista llamado Glenn Gould. Glenn Gould es un, historia vive, es un pianista que es experto en Johann Sebastian Bach. Él toca piezas de Bach. Predominantemente se ha centrado en Bach. Creo que solamente toca Bach. Hasta donde sé yo. Pero fíjense que es muy curioso, porque dice lo que pasa con Johann Sebastian Bach, a diferencia de otros músicos, cuando uno lee a Beethoven, ve a Mendelssohn, ve a Mahler, a Borchardt, uno ve las partituras. Y las partituras, dicen, tienen lo que se llama el dramatis personal. El dramatis personal es qué instrumentos están o se van a tocar. Pero las partituras de Bach no tienen indicaciones más que en la primera página para la primera parte. Para la primera página nada más, para los primeros 10 compases. Pero ya no tiene más indicaciones en el resto de la obra. Uno dice si hay que tocarla rápido, si hay que tocarla lento, y a veces ni siquiera en la primera página va con indicaciones. No sabemos si se toca suave, si se toca fuerte, si se toca rápido, si se toca lento, si se toca carencioso. No sabemos nada de eso. Glenn Gould dice, Glenn Gould se la pasa haciendo interpretaciones de Bach, distintas interpretaciones de Bach. Y Leonard Bernstein está explicando quién es su invitado, quién es Glenn Gould en esta ocasión, diciendo que precisamente él tiene este problema, él tiene que decidir cómo quiere que suene Bach en ese momento, porque Bach no dejó ninguna indicación de cómo hay que tocar su obra. Y lo interesante es que Bernstein, Leonard Bernstein, dice, esto mismo pasa cuando leemos un texto como Shakespeare. Ahorita, como lo acaban de ver, lo hace precisamente Robin Williams en la Sociedad de los Poetas Muertos. El profesor decide cómo hay que leer. Cuando uno lee a Shakespeare, dice escena uno, volar o tal, sale y pregunta, ¿quién está ahí? No dice si lo dice asustado, si lo dice muy osado, si lo dice enojado, si lo dice indiferentemente, no dice cómo va vestido, no dice nada más. Entonces, aquí está el papel del actor, ¿cómo debo de interpretar ese papel? Creo que esto es muy ilustrativo sobre qué es interpretar precisamente un texto o una obra musical. Gracias. 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 Bueno, ahí tienen ustedes una explicación que a mí me parece que es lo más, lo más explícito que puede haber sobre lo que es interpretar. Entre lo que hemos visto de Robin Williams y esta explicación de Leonard Bernstein, la idea de interpretar es precisamente darle un carácter al texto, un sentido al texto. Cuando nosotros vamos al teatro, cuando estamos oyendo incluso el texto, a una magistrada interpretando la ley, estamos oyendo una interpretación del texto. Durante mucho tiempo se tenía la idea de que uno leía y descifraba como si el texto nos revelara, como si abriendo un libro, las letras emanaran, como si abriendo un libro y emanara así una especie de espíritu cuando yo leo el texto y descubro de qué trata el texto. El texto precisamente es interpretable porque puede darle al lector un sentido u otro. Y esto es precisamente lo que hace interesante el trabajo de la hermenéutica. El trabajo de Hermes es el de darle un sentido al texto en esa dirección. ¿De dónde viene tal vez esta idea que no es muy afortunada sobre la interpretación como algo vacío? Bueno, esto me parece que lo explica muy bien. Yo les decía que el primer texto que habla sobre hermenéutica es el texto de Danáhuac, que es del siglo XVII. Pero algunos críticos podrían decirme oiga, Aristóteles tenía ya un texto que se llama el perihermenéas sobre la hermenéutica, sobre la hermenéas, sobre el arte de interpretar. Pero fíjense que este texto, tal como lo expone Aristóteles, no explica el sentido del discurso, sino que Aristóteles asume que las partes del discurso nos dicen lo que el texto señala en sí mismo. Tal vez porque Aristóteles asume que el texto tiene un significado único o lo que podemos llamar el sentido literal, el sentido literal que es el que debe predominar. Pero incluso fíjense que el sentido literal puede ser interpretable también. Cuando Aristóteles escribe el perihermenéas, hay varias complicaciones en este texto. Porque habla sobre cómo una palabra se aglutina y puede tener un sentido más amplio. Por ejemplo, él utiliza la palabra canacoso con la consola o sí sobre los caballos. Algo habla de los caballos y cómo los caballos están corriendo. los caballos hacen pero en una forma en un ejemplo más aterrizado en nuestro idioma español les diría es como si Aristóteles hace comparaciones como aguas como del agua y parar ¿no? Parar el agua y dice el aparato que nos permite detener la lluvia para que no nos caigan encima se llama paraguas que está conformado por parar y la actividad de aguas entonces paraguas es una sola palabra y él utiliza ejemplos de ese tipo en el pedirme en ellas al principio el pedirme en ellas porque luego si ustedes quieren adentrarse en el texto el texto tiene una complejidad que el mismo Tomás de Aquino que era el gran intérprete de Aristóteles no quiso no quiso desarrollar es decir Tomás de Aquino comenta las tres cuatro primeras páginas del Perier Menellas como explicando más o menos que aborda Aristóteles allí pero no se adentra porque habla sobre una forma de un lenguaje griego que realmente le sería un poco relevante en el estudio de toda la obra de Aristóteles él no se mete en el Perier Menellas y de hecho dice que este es un texto oscuro así lo califica es un texto que es difícil de comprensión entonces no podremos decir que el Perier Menellas de Aristóteles sea el primer libro de hermenéutica con tal claridad porque de hecho el texto es bastante oscuro y no terminamos de entender qué significa seguramente algún letrado de alguna universidad europea de algún pueblo remoto estará centrado tratando de entender qué significa el Perier Menellas los grandes expertos de Aristóteles no se han metido bien en el texto piensan que es un tema de las formas en que se hablaba en su época en ciertas partes entonces el Perier Menellas no nos da mucha luz sobre la interpretación del texto porque además les digo habla sobre una cosa más bien como de juegos de sonidos y juegos de palabras trata sobre los componentes de la educación para transmitir un sentido pero es un poco más semántico y no hay una gramática clara todavía en esa época de Aristóteles esto esto es importante decirlo los grandes gramáticos son Apolonio Díscolo por ejemplo es Dionisio de Tracia que hacen gramáticas explicando cómo funciona tal vez Aristóteles intentó hacer una gramática en el Perier Menellas pero no no lo desarrollar de una manera fácil y comprensible lo que sí es importante decir es que por ejemplo los estoicos que arriban como 150 años después de Aristóteles desarrollan toda una teoría de lo que es el discurso interior del discurso exterior como diciendo una cosa es lo que tú estás hablando y otra cosa es lo que uno está diciendo como la idea de tal vez jugar como un poco en el albur o los significados ocultos de algunas palabras o como lo están entendiendo algunos autores esos términos esto nos está acercando más a la interpretación a la teoría de interpretación ni a la teoría de las palabras pero la verdad es que no hay una teoría desarrollada tan tan a detalle los estoicos la intentan desarrollar pero por ejemplo la teoría de lenguaje en obras como de Ferdinand de Saussure distingue tres palabras importantes para hablar un poco sobre teoría de lenguaje y teoría de la interpretación o de cómo funciona el lenguaje aquí yo tengo un objeto en mi mano es un libro pero esto para Ferdinand de Saussure es un referente es a lo que me estoy refiriendo la palabra que estoy utilizando libro es un libro es un significante y el la comprensión de la idea de lo que es esto que es teniendo por textos eso es un significado el significado lo que yo tengo en mi cabeza que estoy entendiendo a través del significante que refiere a un referente referente la palabra significante libro y el significado la idea del libro que yo tengo en mi cabeza pero esta teoría no nos dice cómo interpretarlos en Alemania uno de los grandes grandes discípulos de Martin Heidegger fue Hans Georg Kader quien escribió este libro donde aborda el tema de la hermenéutica propiamente se llama verdad y método donde busca precisamente esto que les decía como descifrar el sentido del texto que está implícito en el texto descifrar el sentido del texto que está implícito en el texto como como si el autor tuviera un texto y tuviera un mensaje que decir y la hermenéutica en verdad y método sería como descifrar sacar del texto el sentido que el autor señaló esta es la idea de Gavard y aquí él por ejemplo emplea dos autores que abordan el texto que uno de ellos se llama Jean-Baptiste Avico que tiene este texto que se llama los principios de la ciencia nueva en el que por ejemplo dice literalmente la ciencia tiene su origen en la verdad y el error en lo falso la ciencia nos dice lo que es verdadero y el error nos dice algo que es falso así de lo verosímil se engendra el sentido común lo falso nos dice mentiras la ciencia nos dice la verdad y lo verosímil se engendra en el sentido común ¿qué es el sentido común? es algo que está entre lo verdadero y lo falso y dice Jean-Baptiste Avico de modo que en la mayor parte de las ocasiones es verdadero y raramente es falso lo verosímil no es el todo verdadero parece verdad por eso es similar a la verdad es verosímil y Gadamer busca la interpretación o busca ser un acto de interpretación por lo que es verosímil por el sentido común y aquí tal vez hay que decir que la historia ideal que Brico propone se rige por un criterio universal de validez y ese criterio es el census común y esposabilidad vulgar es como la gente lo está percibiendo es decir ¿cómo fue en realidad la época de Peña Nieto? pues diríamos que es como el pueblo la recuerda el sentido común es como la gente la recuerda esta afirmación de Jean-Baptiste es poco afortunada porque como diría Jean-Paul Sartre parecería que el infierno son los otros si la mayoría de la gente entiende las cosas de una manera parecería que son así también Gadamer aborda la idea de Cicerón en su invención retórica donde dice que el orador para poder tener éxito a veces es necesario que su discurso se rebaje al nivel de la de la chusma o de la del auditorio dice el orador se veo forzado a satisfacer a su auditorio en la medida que sea necesario un auditorio que lo juzga con recursos fundados en una especie de sentido común o sea la gente ¿por qué está diciendo eso? ah bueno si la gente lo entiende eso es sentido común porque esa es la forma de interpretar de Gadamer entonces parecería que para Gadamer lo que es interpretar el método para interpretar tendría que ver con esa fuente y ese trabajo del sentido sobre lo que significan en ese sentido las cosas estas son como las grandes obras de la hermenéutica que hay ahora antes de continuar con Gadamer a mí me gustaría adentrar un poco más estas son como las grandes líneas teóricas pero quisiera hablar con ustedes sobre una cosa más práctica sobre la hermenéutica y la interpretación sobre todo para que tenga un carácter importante y relevante en el campo de lo judicial pero bueno no sé si alguien hasta aquí quiera hacer algún comentario o tenga alguna duda o quisiera comentar o a lo mejor me quiere atacar o me quiere decir o está usted equivocado o está usted borracho o no es la hermenéutica no sé aquí aquí me gustaría abrir el diálogo si alguien tiene algo que comentar me gustaría mucho escucharlos no David que está muy mal en la sesión bueno bueno vamos a continuar entonces voy a adentrarme voy a jugar un poco el papel del abogado del diálogo personalmente creo que por ejemplo la hermenéutica y la interpretación la hermenéutica y la interpretación tienen unas funciones sumamente importantes hemos visto ya una teoría de interpretación que es la de la hermenéutica que es sobre la de Don Auer que es el darle sentido hemos visto alguna teoría de Chomsky o de Leonard Bernstein sobre dar sentido y hemos hablado de Gadamer sobre extraer el sentido por eso les digo que la hermenéutica y la teoría de la interpretación tienen como esos dos sentidos como el que yo abro el texto y abro el texto y emana a la hora que yo leo el texto lo tengo en la mente esto esto es incluso lo que llaman algunos una una interpretación exegética exégesis o sea que el texto me lo me revela en sí mismo su significado pero hay otra teoría que precisamente lo que señala es que se interpreta de una manera exegética exégesis la exégesis es darle sentido a darle sentido a darle sentido a no me decía un señor hace unos días estuve en una boda y estaba en la mesa con unas amigas y amigos y mi esposa y les platiqué de una novia que bailaba sensacional la música la música la música de bodas y y dice el tipo no sé qué habré dicho que mi esposa no quiso bailar de toda la noche con él y y el sujeto a lo mejor no se dio cuenta de lo que dijo o si se dio cuenta es muy instruido porque no debió haber dicho esas cosas o la esposa obviamente se molestó o interpretó eso como algo muy molesto y él a lo mejor no lo interpretó como que en el sentido de que quería molestar a la esposa y compararla con una exnovia o la esposa lo interpretó demasiado como diciendo está comparándome con una exnovia y a lo mejor no le voy a dar la hecha ni le voy a recordar esos buenos tiempos de la otra novia o no quiero que sea por el otro salud Azucena bueno vamos a hacer un ejercicio si les parece quiero mostrarles quiero mostrarles que la parte de la interpretación puede ser un poco complicada porque en el campo del derecho perdón en el campo del derecho a veces lo que tenemos son precisamente datos tenemos hechos aquí tenemos siete puntos que son siete hechos allí están esos puntos son datos que aparecen ahora bien si trajéramos testigos podemos decir bueno tenemos estos datos tenemos estos hechos díganos usted qué fue lo que podría ocurrir que la persona la persona empieza a narrar la historia conectando ciertos puntos de una forma pero no todos por ejemplo si hay puntos aquí que están conectados entre sí pero hay puntos que no están conectados porque la persona que lo narró no no consideró que esos puntos fueran relevantes aquí como pueden ver con esta narrativa parece que tenemos la tapa inferior derecha de un lado la tapa superior derecha de este lado y del lado de este lado tenemos un costado izquierdo ahora bien bajo otra narrativa otra persona narra los hechos conectando los hechos de cierta manera de tal forma que ahora tenemos solamente una tapa lateral derecha y tenemos una tapa lateral izquierda inferior y una tapa lateral izquierda superior tenemos un cubo pero es muy distinto este cubo a este cubo este es un cubo éxodo y podríamos traer otra persona que narra los hechos de tal forma que conecta todos de esta manera y dice que ahí hay un exálogo ¿cómo se deben de colocar los hechos? ¿cómo interpretar los hechos? en sí mismos los hechos de la realidad tienen una lógica en materia procesal cuando una parte hace una denuncia o cuando una parte precisamente está haciendo una demanda narra hace una narrativa de hechos de cierta forma en la que conecta ciertos puntos pero no conecta necesariamente todos los puntos porque conecta lo que necesita de tal forma que le sea coherente con el punto que quiere defender y tal y tal es porque no tiene todos los puntos necesarios no conoce todos los puntos necesarios todos los hechos otra parte conectaría los hechos de otra forma y aquí lo que me parece que es relevante es que en materia jurisdiccional lo que debe hacer un intérprete es ver precisamente qué está conectando con qué los testigos los peritos las y los litigantes los postulantes están narrando interpretando los hechos de cierta forma pero esta narrativa es una forma de interpretar la situación en favor de sus pretensiones y lo más interesante de todo es que no necesariamente las narrativas son experiencias directas de la realidad este libro y este plumón son objetos y yo puedo hacer un estudio objetivo de los objetos los puntos son puntos ahí están son hechos y puedo tener una perspectiva objetiva el libro y el plumón pero una experiencia sobre si en tal lugar hubo violencia de una afirmación que hizo alguien al llegar a una casilla o una situación que pudiera dar lugar a un fraude eso es algo que no es objetivo porque hay una serie de narraciones subjetivas de los sujetos involucrados y esto que les estoy planteando lo dijo un señor que se llama Paul Vaxlepik que precisamente lo que dice es que la realidad en la que estamos son realidades subjetivas podemos ser objetivos cuando hablamos de una cosa como un libro una puerta una ventana pero hablar de hablar de lo que una persona dice como si fuera un hecho objetivo eso es muy distinto porque depende de quien lo está diciendo y también de quien lo está escuchando hay un juego hermenéutico de interpretación y de escucha donde el que escucha también está interpretado es decir la hermenéutica en las teorías que hemos visto podría conciliar no solamente quien habla y da interpretación en un sentido sino que el que escucha también interpreta el sentido quiero pasarles un pequeño video de un autor que se llama Daniel Kahneman él es un psicólogo que ganó premio nobel de economía un psicólogo que gana premio nobel de economía porque señala precisamente que la toma de decisión económica o financiera no depende de la situación económica sino de lo que los tomadores de decisiones leen en los diarios financieros dependiendo de cómo el economista o el financiero o la revista emprendedor o expansión hablen sobre una situación económica a partir de eso los tomadores de decisiones deciden pero además dice Kahneman la narrativa no es estática la narrativa varía porque no es lo mismo el yo que está viviendo una experiencia en este momento aquí ahora por ejemplo que me pego con el libro en la cabeza ese es un yo y se pega con el libro en la cabeza de un yo que ha pasado ya unos 5 o 10 segundos que cuenta sobre el golpe que se dio en la cabeza parece que las narrativas cambian y las interpretaciones cambian escuchemos un poco a Kahneman para que se vea esta vertiente de la forma de interpretar ¿qué es lo que se hace? 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 Gracias. 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 Bueno. Ahí tienen esta exposición. Y el yo que narra. Y yo creo que ahora puede presentar los asuntos de diversas maneras, los puede interpretar de diversas formas. De hecho, Mark Turner, un autor que nació en 1954, escribió un libro que ha sido poco estudiado en México, creo que no existe traducción al español, que dice, se llama La mente literaria. ¿No? El texto se llama The Literary Mind, La mente literaria, de los orígenes sobre el pensamiento y el lenguaje, señalando precisamente que nosotros pensamos en este orden de ideas, sujetos también por el tipo de lenguaje que estamos llevando a cabo. La mente opera en sí misma de forma narrativa, dice Mark Turner. Y este hombre es discípulo de este otro, que se llama Nelson Goodman. Nelson Goodman, de hecho, influye en una serie de pensadores de la Escuela de Nueva York y todo lo que son estos pensadores de la Escuela Este de los Estados Unidos. Dice en una obra que se llama Maneras de hacer mundos, que cada narrativa construye un mundo posible y conlleva su propia lógica. Cada narrativa conlleva su propio mundo y lleva su lógica y su narrativa. Cada construcción mental presenta una versión de un mundo posible. Es la forma en que lo apreciamos, cómo narramos los hechos, estos puntos, cómo se van conectando. De tal manera que cuando estamos en una situación no de atender a los objetos en sí mismos, sino la narrativa que hay sobre todos esos objetos, estamos en el campo de la subjetividad interpretativa. Y esto ha llevado a algunos autores, como a este lógico llamado Wilbert van Orman Klein, a decir que debemos de abandonar la idea de que en todos los casos era posible conocer la verdad objetiva de los hechos de una subjetiva. Porque estamos inmersos en apreciaciones subjetivas, de narrativas y de crónicas. Thomas Nagel, autor de esta obra que se llama Una visión de ningún lugar, precisamente señala que en todo caso una idea de objetividad podría ser un consenso de observaciones subjetivas, pero nadie, nadie puede salirse de su cabeza para ver lo que está ocurriendo afuera y ver si lo que ocurre afuera es exactamente igual que lo que está viendo desde su perspectiva. A mí me parece que estos autores lo que nos muestran es que precisamente las y los operadores jurisdiccionales deben corroborar si las narrativas de los hechos o sobre los hechos coinciden con una mecánica de hechos. Este creo que es un factor importante y viene con lo que les comenté al principio. Parece que la hermenéutica en materia jurisdiccional puede aplicarse, sobre todo en materia de valoración probatoria, valoración de pruebas, donde lo que se prueba no es el hecho, el hecho está allí. Las urnas con votos no doblados o el acta que señala que hubo actos agresivos o que votó demasiada gente, listas donde se constan o actas donde constan y hubo votantes que no tenían la credencial o bueno, tenían la credencial, pero no eran de ese distrito. En fin, esos son hechos. ¿Cómo se interpretan esos hechos? Es algo totalmente distinto al hecho mismo. Y lo que la interpretación hace es ver cómo esa narrativa puede incardinarse o encuadrar con la mecánica de hechos. Ese es el punto. Y en materia jurídica, este, pues, llamado Antonio Yamoseram, junto con el psicólogo Jerome Brunner, elaboraron este libro que se llama Minding the Law, algo así como las formas de sesgar el derecho, donde Brunner y Amsterdam, precisamente lo que señalan, es que el derecho es narrado por la parte demandante y por la parte demandada, o por bien por el denunciante y la defensa, donde las narrativas son observadas por los operadores jurisdiccionales para a partir de eso determinar si es coherente o no. Brunner trabajó 15 años en la Escuela de Nueva York, hasta el día de su muerte, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, narrando, bueno, estudiando precisamente esta idea de Nelson Goodman sobre la narrativa, la realidad mental y los nudos posibles, aplicándolo al campo de derecho, señalando que precisamente un demandante, un fiscal, un denunciante, lo que hace es una narrativa de hechos, pero eso no quiere decir que los hechos se hayan presentado o se presenten precisamente de la misma forma como son narrados. Y Brunner escribe este texto, este sí está en español, lo que se llama la fábrica de historias, donde lo que dice, a final de cuentas, es que la narrativa de una parte de... La narrativa en un proceso jurisdiccional precisamente no es una verdad absoluta, sino que requiere cotejarse y además esas versiones narradas son afirmaciones. Y a veces la forma en que se narran las cosas tienen una cierta verosimilitud, más que una, unas veces más que otras. Y que la interpretación, la interpretación aquí es un trabajo doble, porque es la interpretación del que narra cómo está interpretando los hechos. Y la interpretación del operador jurisdiccional sobre cómo narran las partes de los hechos. Valora las interpretaciones. Fíjense qué curioso. No es que directamente él interprete lo que interpretan los hechos, sino que está interpretando al valorar la narrativa de las partes en un proceso jurisdiccional. Bueno. Voy a mostrarles esta idea de la narrativa y la comprensión con un libro que se llama Cómo mentir con estadísticas. Es un ejemplo que les voy a continuar a continuación. Pero, a ver, hasta este punto no sé si voy muy rápido. ¿Alguien quisiera hacer alguna observación? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Guadalupe dice que todo está bien. Bueno. Espera un poco de retroalimentación también. A veces, a veces, no sé, yo no quiero obligar a nadie a hacer algo que no quiera. Bueno. Voy a seguir avanzando un poco más y si quieren, ahora lo vemos. A ver, aquí, en el chat, Andrés Sánchez, les comparto el link en YouTube para que me guste verlos después. A ver, entonces, estás poniendo a ver. Ah, el discurso de Daniel Kahneman. Efectivamente, es un discurso de Daniel Kahneman. Efectivamente. Oye, muchas gracias, muchas gracias, Andrés, por compartirlo. Este es el que se está viendo. Muchas gracias por compartir los videos. Me ayudan mucho con esto. Bueno, ahí tienen ustedes a Daniel Kahneman por si todavía quieren volverlo a ver con mayor calma. Bueno, ahora, déjenme mostrarles un texto de un periodista norteamericano que se llama Darrell Huff. Darrell Huff escribió este libro que se llama ¿Cómo mentir con estadísticas? Es un texto que yo la verdad lo compré por ocio en la Feria del Libro de Minería hace ya varios años. Pero a la hora que empecé a leerlo es un libro que me chucan un par de días. La verdad es que no es un libro difícil pero es una maravilla. En este libro Darrell Huff dice que los datos duros los hechos por ejemplo pueden orientarse en diversos sentidos y lo dice dependiendo mucho de las formas de narrativas. Este texto de ¿Cómo mentir con estadísticas? Es un texto que a mi parecer creo que es un gran texto de hermenéutica y de interpretación porque precisamente lo señala ¿Cómo se pueden interpretar los textos? Aquí viene el ejemplo. Miren aquí se menciona que un grupo de investigadores llega a una universidad y es una universidad de alto rendimiento y descubre que hay estudiantes que fuman y otros que no fuman. Claro este es un texto de cuando la gente podía fumar en las universidades y y el tabaco no era tan peligroso. es un texto de los años sesentas y creo que de los cincuenta. El estudio demostró que bueno el estudio arrojó que dentro de los grupos de estudiantes que sí fumaban el ochenta por ciento de los fumadores tenían calificaciones más bajas. Ese es el dato ¿No? Estudiantes que fuman y que no fuman y el ochenta por ciento de los estudiantes que fuman tienen calificaciones bajas. Entonces algunos autores dicen claro lo que está ocurriendo es que el tabaquismo puede hacer que se baje el rendimiento académico ¿No? Como si fumar bajara los niveles de los niveles de de concentración. y entonces podría ser una política muy buena pensar que el tabaco no es bueno para los estudiantes sin embargo Darlhoff dice bueno esa es una forma de interpretar los datos duros pero también podríamos pensar lo siguiente ¿Qué acaso no puede ocurrir? como es una escuela de alto rendimiento hay alumnos que sacan calificaciones bajas y esas calificaciones bajas en una escuela de alto rendimiento les genera mucha ansiedad y una forma para calmar su ansiedad sería el fumar de esta manera parecería que fumar no es una causa de baja calificación ni de bajo rendimiento académico sino que el excesivo rigor académico del alto rendimiento que se exige hay algunos alumnos que no llegan a cubrir esos altos niveles de de rendimiento y se vuelven ansiosos porque no lo logran y para calmar la ansiedad se ponen a fumar y entonces aquí la pregunta esta es una pregunta hermenéutica ¿no? ¿cuál es el sentido adecuado de la lectura del caso? ¿no? es que fuman y tienen notas bajas o y porque tienen notas bajas empiezan a fumar esto es lo que que Danhoff dice es como decir que es primero el gobo o la gallina ¿no? y parecería que el que narra determina que está siendo consecuencia de qué pero ahí están los datos duros o sea nadie discute sobre el dato hay 80% de estudiantes que fuman que tienen notas bajas ese es un hecho ¿qué genera la nota baja? ¿y qué pasa? ¿qué pasa? el fumar es causa o es efecto la nota baja es causa o es efecto estas son las cosas y hay que analizar en el sentido de la hermenéutica y el hecho está allí pero ¿quién tiene una narrativa que se aproxime a una mecánica de hechos? ese es el punto esencial entonces aquí la interpretación se acerca mucho a una tradición hebraica por ejemplo que es el Talmud ¿no? a la tradición hebraica del Talmud y les pongo este ejemplo porque a mí me parece que es muy bueno el Talmud es un texto que es una colección de interpretaciones sobre la Sagrada Biblia sobre el Antiguo Testamento sobre el Pentateuco que son los libros que apuntan los judíos perdón yo tengo una alergia yo creo que hay polvo aquí no sé si hay una especie de amonía se me cierra la garganta de pronto y me da su lugar bueno el Talmud es una colección de textos de interpretaciones que han hecho varios rabinos a lo largo de varios siglos y fíjate que es interesante porque el Talmud no desecha nuevas interpretaciones el Talmud es una colección de interpretaciones incluso contradictorias hay coincidentes hay ampliaciones hay reducciones pero también hay contradicciones y es que la sabiduría Talmudica lo que piensa es que un texto en un contexto puede tener fíjese un texto en un contexto puede tener una interpretación adecuada en otro contexto puede que ser que tenga otra interpretación que también sea adecuada pero que sea contradictoria en estos casos a veces hay una burla desde algunos puntos de vista sobre la actitud rabínica porque dices sí claro parece que interpretas para lo que te conviene en este caso y parece que interpretas en este otro para lo que no te conviene en este otro pero al final de cuentas no es que haya un tema de conveniencia sino de pertinencia lo que es pertinente cómo es pertinente interpretar la norma para tal caso o para este otro caso más que la conveniencia que pueda tener un interés subjetivo es sobre la pertinencia de cómo el caso en particular en sus contextos particulares debería resolverse en esa forma particular y esto esto me parece que es un muy buen ejemplo en el caso del derecho es un buen ejemplo porque la misma resolución de una sala regional la resolución de la sala superior puede aplicarse en casos análogos pero si encontramos uno que pueda tener alguna variada tal vez esa jurisprudencia esa resolución como precedente no sea tan buena idea aplicarlo de una manera aplicarlo pertinentemente a este otro caso y esto es lo que nos enseña estas son como las formas de apreciar que una cosa puede tener un sentido aunque no necesariamente sea pertinente víctor jesús hernández levantó usted la mano si doctor buenos días solitario adelante le escuchamos yo quisiera poner un ejemplo doctor a ver si es si es válido y a ver si puedo dar a entender hay una dependencia de la administración pública que a partir de la reforma del 2011 este tiene la tarea como todas las demás dependencias de velar por el respeto a los derechos humanos de forma ya más 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 como obligación que como antes se venía haciendo no entonces inicia con la capacitación las capacitaciones cursos seminarios y a partir del 2013 14 dice en estadísticas presenta este resultados y dice está funcionando lo que estamos implementando y las capacidades son funcionales y pues aquí se ven presentes en la disminución de las quejas que nos dirigen las comisiones nacionales y comisiones estatales incluso los organismos internacionales y pareciera funcional dice uno bueno pues si es cierto como dice usted los datos duros están ahí hay una disminución muy significativa pero cuando se analiza todo el contexto cuando se analiza toda la situación y en la realidad la problemática sigue o creo que va en aumento pues nos damos cuenta de que esas personas que trabajaban en esa dependencia pues ahora hacen funciones con la camiseta de otra dependencia entonces pues sí o sea la primera dependencia que tienen las quejas pues ahora ya no las va a tener porque ahora las tiene otra dependencia o sea seguimos siendo los mismos pero otra dependencia o con otra camiseta pues aumentan las quejas pero esta esta primera dependencia a ver si no me hice bolas pues dice mira la estadística dice que sigue que está siendo funcional y el argumento que tiene pues puede ser un argumento válido porque pues ahí están los datos pero no nos no nos fijamos que la dependencia con la que ahora portamos la otra camiseta pues es la que está teniendo este una suma muy elevada el problema de esta de este análisis pues es de que de que no permite que se que se adecúen ya sea nuevas políticas públicas o que se adecúen nuevas estrategias o que simplemente nuevos mecanismos para poder este solventar esa esa problemática o esa necesidad social sino que a través yo le llamaría de a través de una mala interpretación este pues pues intentan darle o haberle dado solución a un a un problema no sé si me di a entender doctor no perfectamente me parece que que fue muy clara tu exposición de hecho de hecho déjeme decirte que que efectivamente estás mostrando como como estadísticamente con ciertos datos puedes avalar unas cosas pero también puedes sesgar el sentido de esas mismas yo me acuerdo que cuando llegué a a un centro de capacitación de del gobierno de una dependencia gubernamental no digo de que poder vi las estadísticas y decían que tenían que tenían algo así como diez mil horas de clase impartidas dices diez mil horas de clases impartidas ¿cómo? pues que estaban trabajando veinticuatro horas al día y contaban todo lo que estaban haciendo y fíjate que ya revisando y pidiendo la explicación dicen bueno es que si yo tengo en una aula cinco personas y toman una clase de una hora eso equivale a cinco horas de clase ¿no? no sé o sea fíjate o sea yo di clase si tuviera una persona daba una hora de clase si tengo dos personas en la misma hora por ejemplo ahorita en esa contabilidad aquí somos somos doce personas si me excluyo a mí somos once y si quito a Kenia que me está apoyando somos diez son diez entonces si yo dijera que esta es una clase de dos horas pues ya di veinte horas de clase ¿no? porque cada uno de ustedes tomó una hora de clase bueno ese tipo así se las gastan para hacer estadística y sacar numeralia pero es un absurdo eso sí es un absurdo la hora de clase es una hora impartida por el por el expositor y por ejemplo a mí me sorprende mucho y hasta aquí no puedo echar un cebollazo pero la escuela judicial electoral tiene una alta yo creo que es la escuela que más capacitación ha dado en los últimos tres años sobre todo por los años de la pandemia todo lo que son los cursos en línea se dispararon brutalmente y es interesante y es interesante porque todo está en la red incluso hay gente que repite y busca y ve los videos y están todos estos videos por ejemplo el canal de youtube de la eje ahí están todos los videos de eventos que se han dado entonces pues es una cantidad brutal de información pero claro estadísticamente se puede medir de una forma o de otra ahí tienes una muestra Víctor de cómo las narrativas pueden ser sesgadas en varios sentidos ahora tú puedes decir no pues yo sé lo que sé y ellos saben lo que estaban haciendo ahí también habría que ver esa mecánica de hecho si corroborar si lo que están diciendo con lo que efectivamente ocurrió de facto tienen una coincidencia eso es lo que hay que corroborar y ver si efectivamente ¿no? ¿cómo lo ves? creo que te explicaste perfectamente bueno no sé si alguien más antes de que de que continúes con la exposición ¿no? ¿a ti nunca te ha pasado algo parecido Edgar Alejandro? ¿qué tal profesor? la verdad es que no traigo alguna aportación que no alguna aportación que dar esta vez bueno pero sé que seguramente alguien al rato van a decir ah pues lo podría haber dicho bueno seguramente porque hay cosas que uno no se acuerda o les va a pasar que de pronto dicen ay qué curioso cómo llevan estas cosas de esta forma en materia jurídica es muy peculiar este tipo de cosas miren quiero mostrarles este es un ejercicio visual vamos a ver el ejercicio visual este señor que ustedes ven aquí se llama simónides deseos Sócrates de los diálogos de Platón le tenía una admiración muy importante se decía que era un poeta artífice de ilusión las palabras decía simónides deseos son imágenes de la realidad no es que sea la realidad sino las palabras hacen imágenes de la realidad y de hecho simónides deseos es un personaje importante porque sirvió para un tirano para un gobernante muy importante de la de Atenas de la Atenas clásica que se llamó Pisistrato y para su hijo Hiparco yo no sé si ustedes sepan quién es Pisistrato pero Pisistrato fue alguien que hizo una cosa extraordinaria en su época que todavía sigue nuestra época y que hay que agradecerle varias cosas la Iliana y la Odisea no existían como una obra literaria en sí misma eran como leyendas y narraciones que había de una forma popular se le habían atribuido a Homero la creación de todas estas historias pero nunca se habían ordenado y colocado en un texto por escrito porque para empezar no había escritura cuando aparecieron estos textos y eran como más bien leyendas e historias y lo que hizo Pisistrato siguiendo los consejos de simónides deseos fue organizar todos los textos de la Iliada y la Odisea gracias a él tenemos la Iliada y la Odisea como unas versiones únicas libros bueno simónides deseos descubre la imagen o metáfora para la creación de una propia imagen la forma en que me presento y en la que expongo sobre mi persona esa persona soy yo aquí tenemos un ejemplo en el que aquí hay una narrativa de nuestra jefa de gobierno nuestra familia de jefa de gobierno en una entrevista por ejemplo que hicieron para la revista El País Semanal aquí la tenemos en este semanario de la vanguardia Claudia Simón y el futuro de México aquí tenemos una mujer con una mascada Pineda Covalini que pues parece que tiene un realce maravilloso es una mujer elegante es una mujer que además tiene una visión de futuro pero esa es la narrativa de la imagen aquí hay otra narrativa en este periódico barato que dice el pueblo corre a tomatazos Claudia Simón a Claudia Simón y así aquí no está maquillada no está arreglada está con una cara más y como y ahora qué fíjense cómo estas son formas narrativas y Simón y el deseo dice precisamente cómo cómo ves tú y cómo lo interpretas la percepción la percepción tiene mucho que ver con lo que se ve esto que dice Simón y es deseos también lo desarrollaron a principios del siglo XX Edward Sapir y Benjamin Lee Wolf dice el lenguaje determina la percepción individual de la realidad claro y es que el que interpreta el que le está diciendo fíjense aquí este está interpretando estas imágenes no nos consta pero es una narrativa sobre esas imágenes y esta es otra narrativa sobre las imágenes pero la imagen en sí misma es un referente la carga significativa que le está dando uno es un es una interpretación a lo mejor Claudia en ese momento pensó en algo terrible que le estaban contando pero no es que ella esté pensando que algo mal le está ocurriendo a ella y en la imagen de la derecha que es donde dicen que la corren y que sale huyendo pues tiene una especie de sonrisa una muesca en la que no se ve tan mal pero precisamente no es la imagen en sí misma sino la narrativa sobre la imagen Benjamin Lee Wolf y Edward Sapir un antropólogo y un lingüista decían precisamente que el lenguaje determina la percepción individual Daniel Kahneman ya lo había dicho junto con su socio Emos Zversky sobre que las palabras generan imágenes las palabras generan imágenes y de esta forma van revelando formas de percepción de las cosas un tema de de tiempos no voy a poner bueno si voy si me queda tiempo voy a hacerlo ahorita fíjense quiero ponerles un ejemplo que pone Daniel Kahneman es un ejemplo que tiene más de 20 años es un ejemplo que tiene más de 20 años por si creen que es algo reciente pero no tiene 20 años miren ustedes Daniel Kahneman lo que hizo fue lo siguiente reunió un grupo de personas muy muy semejantes digamos un grupo de personas de la misma de la misma comunidad que tienen los mismos estudios el mismo nivel de ingresos tienen el mismo nivel sociocultural tienen la misma religiosidad para que vean trató trató de buscar el grupo más uniforme posible y lo dividió en dos dos grupos a los dos les presentó el mismo problema y les dio propuestas de soluciones pero la narrativa de la solución no está hecha de la misma manera y la toma de decisión varió dependiendo de la narrativa con la que se hizo de tal forma que parecería que la interpretación del hecho la interpretación del hecho lo hace mucho más mucho más subjetivo toda esta explicación lo que estoy haciendo es mostrándoles que la epistemología jurídica y una epistemología jurídica electoral está sujeta a estas subjetividades narrativas vean ustedes el caso que les pone Daniel Kahneman repito no es un caso nuevo tiene más de 15 20 años ahí lo tienen imaginemos un extraño virus asiático que tal mutado que está generando una grave enfermedad en la población nacional de acuerdo a los estudios de la organización mundial de la salud y la organización panamericana de la salud se espera que este virus mate 600 mil personas en nuestro país ante esta posible epidemia el gobierno propone dos programas para combatir enfermedades esto es el mismo tema que le puso al grupo 1 y al grupo 2 pero al grupo 1 le dio estas alternativas o sea las alternativas son programas que se le proponen al gobierno para combatir la enfermedad el programa 1 tiene la opción A la opción A presenta un programa en el que seguramente se salvarán 200 mil personas no dicen que consiste pero decimos si utilizamos el plan A seguro salvamos 200 mil personas y si usamos el plan B si optamos por el plan B hay una opción en el que hay un tercio de probabilidades de salvar 600 mil personas pero también hay dos tercios de probabilidad de que ninguno sea salvado ustedes pueden decir es lo mismo no en la opción A de las 600 mil personas seguro salvo 200 mil en la opción B el programa dice que hay un tercio de probabilidad no un tercio de 600 mil sino un tercio de probabilidad de salvar a los 600 mil pero también dos tercios de probabilidad que ninguno se ha salvado yo no sé si ustedes alguna vez vieron a Chabelo o el programa de familia con Chabelo por ejemplo tenía un saco y hacía un juego de insaculamento de insacular metía 3x y una palomita metía 3x y una palomita si sacaba la palomita le iba bien si sacaba algunas de las 2x le iba mal como son tres fichas metía una palomita y dos espantosas x decía dos espantosas x entonces una palomita y dos espantosas x eso es lo que dice la opción B puedes de las tres monedas de las tres fichas un tercio o sea una de las fichitas es una palomita si te sale esa salvas a los 600 mil habitantes pero tienes dos dos moneditas que tienen espantosas x y si las sacas ninguno se salva la opción A presenta un programa en el que hay 200 mil personas que se salvan seguramente en la otra tienes un tercio de probabilidad de salvarnos a todas pero dos tercios de que no se salve ninguna ¿no? solamente por pura curiosidad en votación económica así que lo hacemos aquí en el chat ¿quién va por la opción A salvar 200 mil personas con seguridad? o bien ¿quién va por la opción B? jugármela ¿no? ahora piensen ustedes que si se la juegan pues no están seguros de a quién están salvando ¿no? incluso pueden ustedes ser las personas que vayan a morir o sea hagan de cuenta que tienen dos tercios de probabilidad de que de que todo el mundo vaya a morir ¿no? a ver Jesús Ibáñez dice que va por la opción A Ivón A Guadalupe A Jesús Ibáñez bueno vean ustedes la mayoría la mayoría va por la A bueno Alberto Sánchez se va por la B pero si lo ven así estadísticamente se fue por la la mayoría bueno vamos a ver el resultado que pone Kahneman en este esquema Kahneman dice el 72% de los encuestados prefirió la opción A optó salvar 200 mil personas con toda seguridad en lugar de correr el riesgo de no salvar a ninguna fíjese cómo están interpretando las personas esa toma de decisión ahora el mismo ejemplo se lo puso al otro sector de la población al otro sector del grupo que había dividido y ahí fíjese qué respuesta le dijo te voy a dar la opción 1 en la que hay un programa en el que se decide una solución en la que morirá 400 mil personas ahí van a morir 400 mil personas y la opción 2 nos da un programa en el que hay un tercio de probabilidad de que nadie muera pero dos tercios de probabilidad de que las 600 mil personas fallezcan si ustedes lo ven así es lo mismo pero narrado desde un punto de vista más crítico o más difícil no te digo cuántos salvos sino cuántos se van a morir y la otra opción que se veía como más terrible dice que hay un tercio de probabilidad de que nadie muera porque tengo 600 mil personas 400 mil se van a morir y en esta opción tengo una probabilidad de que nadie muera o de que mueran dos tercios de la dos tercios de probabilidad de que todo el mundo muera bueno por lo menos la opción 2 me da una posibilidad de salvarlos a todos parecería que esa narrativa y me hubiera gustado tal vez ser el ejercicio con un grupo mayor porque cuando tengo un grupo mayor ahí pueden ver ustedes cuando he abrido el grupo y les pongo estas posibilidades ocurre ocurre estadísticamente lo mismo que dice Kahneman al grupo dos que le tocaron estas acepciones prefirió el 78% la opción dos porque por lo menos tenía la posibilidad de salvar 600 mil salvarlos a todos ¿por qué le dieron el premio Nobel a Kahneman? por lo general la gente presenta una gran aversión de los riesgos dice Kahneman y siguiendo a Noam Chomsky parece que una persona toma decisiones con miedos lo que menos me haga daño lo que menos vaya a afectar tomando el impacto de las de las posibles muertes que pueda haber la gente toma decisiones entonces lo que estamos viendo en el caso de Kahneman es una muestra de una teoría de la interpretación pero sí una forma de interpretación y lo que nos demuestra Kahneman es que dependiendo de la forma en que se narra algo se puede interpretar de una manera u otra la tradición talmúdica lo que se preguntaría es por qué la interpretación del talmúd es por qué lo que me está contando me lo está contando de esa manera por qué no me lo cuenta de esta otra porque quiere hacerme ver un daño quiere hacerme ver que esa es una mala persona quiere hacerme ver en cambio si lo narrara de otra forma el impacto sería distinto interpretar judicialmente es escuchar a las partes ver qué sentidos tienen qué intenciones tienen y ver luego si es narrativas tienen mecánica de hechos coincide con la mecánica de hechos de este modo la interpretación puede darnos una solución una posibilidad pero bueno hasta aquí el día de hoy con esta exposición sobre la la hermenéutica y la teoría de la interpretación no hemos agotado todo no lo hemos visto todo pero tendremos oportunidad el día de mañana de darle continuidad a este tema revisando algunos otros autores haciendo otro tipo de ejercicios para ver cómo funciona la hermenéutica se da en cuenta hemos visto como interpretaciones parciales pero eso no quiere decir que una excluya a la otra me parece que son complementarias no solamente es ver qué dice el autor sino también qué dice el intérprete y cómo interpreto yo al intérprete cómo interpreto no sé no sé si hasta aquí me quedan todavía unos minutos un par de minutos para que alguien pueda hacer algún comentario alguna pregunta alguna reflexión de lo que hemos visto hasta ahora usted no le pareció bien la sesión no tenemos más que decir Jesús Ibáñez dice que está bien hasta que está bien espero que no haya sido ocurrido lo que lo que he querido mostrar es que la hermenéutica y la interpretación precisamente no es algo que podamos abrir de un libro que que el espíritu del libro salga y nos diga qué está diciendo qué es lo que nos quiso decir el autor el día de mañana vamos a hablar sobre Roland Valls que es un gran semiólogo francés que habla sobre la muerte donde dice que el autor una vez que ha escrito el texto ya no le pertenece y yo creo que en parte algo así pasa con la legislación pero ya ya lo platicaremos el día de mañana con mayor si no tienen ustedes mayor inconveniente dejaremos aquí la sesión les les deseo un excelente inicio de semana recuerden como ustedes se interpretan y se caracterizan así los 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 pueden interpretar ¿no? entonces mucho ánimo mucha sonrisa y nos vemos el día de mañana muchas gracias y buen 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 inicio de semana gracias 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 doctor buen día gracias 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 Gracias.